Hola mi gente de America Plus, una vez más viajando aquí en el bus para Nueva York. Esto es por el área de Union City, New Jersey, yendo para Nueva York. Bueno, por este lado cuando uno va a Nueva York, puede ser que nos demoremos un poquito más porque estamos yendo por el centro de la Bergen Light de Union City que pasan buses a diferentes partes también. Entonces hoy decidimos ir por este lado porque... Está un poco frío, voy a caminar a Buenos Aires, es muy... mucho frío, de verdad. Estamos en un día que nos... dos días que han batido el récord de frío para años que era diferente ya. En esta época estamos como a 25 por ahí más o menos de la temperatura, que en realidad está frío. Entonces, todo el mundo, ¿ven? Ha tenido que sacar de nuevo los... los yaques, sus cosas. Y es muy importante que... que nosotros empecemos yendo a a una presión diferente. Estamos viendo la Bergen Light. Estamos yendo para entrar en la 32 que entra a Lincoln Tunnel. Aquí podemos apreciar ya que estamos en la 32 para virar a Nueva York. Es la entrada a Lincoln Tunnel. Se siente muchísimo el frío cuando abren la puerta. Pero... en realidad... está frío. Está haciendo sol, pero la temperatura... está súper polio. Y... aquí vamos a hacer una izquierda. Este es un punto también para los buses que se van para diferentes partes. Entonces, aquí estamos entrando ya a la calle que va para entrar a Lincoln Tunnel en Nueva York. En realidad, si hubiera estado en Nueva York... dentro de la Boulevard East, digamos... estaría nada más que 10 a 15 minutos. Pero por acá más o menos de... estoy creo como a unos 25 minutos. Digamos, como 10 minutos más. Así podemos ver cómo entrar a Lincoln Tunnel. Hay que pasar el peaje. Y ahora entrar a Lincoln Tunnel. Muchísimos carros ingresan. Cuando estos tienen algún accidente, esto es un tapón que se forma. Están las máquinas listas para cualquier cosa. que evacuera carros que están dañados. Para entrar aquí hay que estar bien pilas. La línea del... de... la otra área de la entrada... en Nueva York está cerrada por algo. Está cerrada por algo. Está parado todo. Y también aquí. de... 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 No son los carros de auxilio que dan por cualquier cosa que pase adentro, ni con túnel, lo voy a poder. Esta es la entrada, ya estamos adentro del túnel. Ya casi estamos llegando a Nueva York, estamos en el Lincoln Tunnel. Tenemos dos cabines de entrada. En este lado, cuando es en la mañana, pues siempre hay uno de salida para lo que es este lado. El lado de New Jersey hay dos túneles de entrada. Y cada túnel tiene dos salidas, digamos, dos líneas. Aquí nos quedamos. Estamos llegando a Nueva York, a la 42 y octava. Voy a buscar a dónde desayunar, porque no he desayunado hoy. Aquí mismo en el terminal para no estar a... Y este es el famoso terminal aquí. Vamos a ver a dónde. Desayuno ya. Creo que aquí. Aquí vamos a desayunar. Así que mi gente, sé que ya estoy aquí. Voy a desayunar, ya ordené. Hoy es un poquito tarde, creo que son las 10 y pico. Ustedes pueden ver aquí en el terminal está todo diferente. Como antes estábamos, ya va a cambiar con el tiempo también estos días. Va a ser muy bonito. El sábado va a estar... Aquí está aquí, mi café. Vamos a ver cómo está el café. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está el café. y ahora estamos aquí con el vaca asucar con la vaca con la vaca y con la vaca y con la vaca y 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